El dragón es una especie que es considerada amenazada tanto a nivel global como nacional, tanto a Uruguay como a Argentina y Brasil y Paraguay, que es básicamente el área de distribución donde encontramos a este pájaro tan bonito. Mi nombre es Mariana Pírez, trabajo actualmente como coordinadora a Parambá en las Sierras de Rocha. En este momento, a partir de una observación incidental del guardaparque junto con el voluntario de lo que es la especie de dragón, una especie prioritaria para la conservación y amenazada a nivel mundial, lo vimos como una oportunidad y empezamos a ver de qué forma podíamos trabajar en esto. Actualmente estamos en un proceso de observación del sitio donde se encontraron para identificar claramente qué es lo que están haciendo ahí. A partir de ese registro, que es un registro bastante particular, se pensó una campaña en principio de cinco días como para generar un diagnóstico, un poco de la situación que hay puntualmente en este lugar. Se hicieron algunas consultas y viendo un poco en terreno lo que estaba pasando, la dinámica, se entendió que podrían llegar a estar nidificando en la zona. Con respecto a las amenazas que enfrenta el dragón, como número uno tenemos que hablar de la pérdida de hábitat, la desecación ya sea de lugares húmedos o la transformación de pastizales naturales. En los pajonales se refugia para pernoctar y para nidificar y en los pastizales es donde se cumple la mayor parte de su actividad alimentaria. Es bien importante tener información actualizada porque eso permite después tomar decisiones, por ejemplo, para definir el estatus de una especie en peligro. Generar un banco de registro y anotaciones, grabaciones inclusive, de todo lo que está pasando. Un poquito en base a todo ese acúmulo de información, después conversando con especialistas, con los ornitólogos especialistas, podremos llegar a decantar resultados concretos de lo que estamos viendo.